Muchas gracias, presidenta. Bueno, sin duda me parece muy necesario en este momento razonar el sentido de mi voto. Este dictamen es dictamen de una minuta que se discutió en el Senado de la República cuando incluso yo estuve en funciones, y por eso es que justo quiero razonar el sentido de mi voto, porque es una iniciativa que viene desde el 2013. Cuando se votó en el Pleno del Senado de la República fue en el año 2016, y en ese entonces lo voté a favor. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos y de cómo ha venido evolucionando el tema, he revisado con mayor detenimiento esta reforma y desafortunadamente me permite comprobar algo que ha venido sosteniendo en diferentes momentos durante la discusión de esta legislatura, que tiene que ver con que hay un proyecto transeccional de las Fuerzas Armadas para adquirir mayor presencia en las actividades civiles. Y justamente esta iniciativa, este dictamen que fue presentado desde 2003 y 2016 en el Senado, viene a comprobar ese proyecto que hay por parte de las Fuerzas Armadas. Porque estamos hablando además de un espacio que aparentemente su participación sería inocua y no tendría mayor repercusión. Sin embargo, sí me parece importante señalar que al final de cuentas el Consejo es un espacio que ya tiene una representación muy importante de autoridades civiles del gobierno federal, y en ese sentido la presencia de la CDN y de la Secretaría de Marina no se justifica. No se justifican tampoco señalando que tienen universidades donde se estudian estas carreras. Al final de cuentas hay muchas universidades que desarrollan investigación donde se estudian estas carreras y tampoco tienen una representación en este Consejo. El Consejo es muy importante y me parece necesario puntualizar algunos de los temas que justamente vienen en la ley específica, en la ley de ciencia y tecnología, para que quede claro cuáles son los objetivos de este Consejo y por qué no debería estar la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina representadas en él. Dentro de las actividades de este Consejo General se estarán establecer el Programa Especial de Políticas Nacionales para el Avance de la Investigación Científica, aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir prioridades y criterios para la asignación de gasto público federal en ciencia, tecnología e innovación, definir los alineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación, aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, definir esquemas generales de organización. En fin, hay una gran cantidad de funciones y actividades que tiene este Consejo General en la definición de los proyectos y de la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en el país y hoy hemos visto cómo incluso ya a través de CONACYD han participado como parte de los recursos públicos en los fideicomisos que se tienen y me parece una manera inapropiada en la que las Fuerzas Armadas están buscando tener una participación que no les corresponde. Por eso es que en esta ocasión y de manera muy particular, no es un voto que comparta con la mayoría de mi grupo parlamentario, pero dado que estuvo en la discusión de esta iniciativa en el Senado de la República, lo he venido sosteniendo a lo largo de toda la legislatura y ahora se presenta nuevamente este dictamen, es que he querido razonar mi voto para decir que yo no voy a votar a favor de este dictamen porque me viene a confirmar el señalamiento que hemos hecho desde diferentes espacios de la sociedad civil organizada donde hemos señalado de manera directa cómo hay un proyecto para el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en actividades civiles. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.